Yo, ignorancia llena de subvención Si yo quiero acantarnos de saber Más de lo que siempre me han hecho creer Yo, mi piel, mi duda fue gran Y por y en el intuición final Y de su intención, y de su intención Es mi intención, se ha dado el tiempo y es lo Y por y en el intuición final Y de su intención, y de su intención Y de su intención, se ha dado el tiempo ¡Gracias! De la cárcel, de la cárcel, de la cárcel, de la cárcel Más de lo que siempre me han hecho creer Es la moneda, es tu pequeña de identidad Que rodea de un pobre tío A lo que queda de los retíos Porque una gallita de felicidad